Último momento Último momento Último momento Último momento Dos de la tarde con treinta y seis minutos Mucha atención a este informe de Último Momento Mucha atención Que se genera desde el centro de la capital de la república A medida hemos ido abriendo negocios Más circulación de personas Pues lamentablemente todo va regresando Y según la información que Nelson Sorto nos detalla a continuación Cobros ilegales también regresan, Nelson, adelante Último momento Último momento Gracias, María La Casa Les confiaron el control principal Diable como habla Televisión Digital Desafortunadamente Es así la situación Que los cobros ilegales El impuesto de guerra Se va incrementando Y es lo que está pasando Aquí en el sector del punto Centro La Kennedy Hace unos minutos Hace unos minutos Han llegado miembros De grupos antisociales Y les han dejado Un aparato telefónico Donde les están exigiendo Más por el pago Semanal Del impuesto ilegal El impuesto de guerra Aquí Se ubican los taxis Que van a la Kennedy Y que hoy han desaparecido De la noche a la mañana Debido a esta situación Porque ellos están Peligrando la vida Y es mejor Salvar la vida Que estar trabajando En este momento Son varios los taxis Que han sido autorizados Por Sinajer Por el Instituto De transporte terrestre Con todas las medidas De bioseguridad Para que ellos puedan operar Estaban operando Y una vez Que los grupos antisociales Hablando directamente De la pandilla 18 Pues se dan cuenta Que ya están operando Pues ellos también Comienzan a cobrar El pago A cobrar el pago Del impuesto de guerra Hoy se han venido acá Han dejado un celular Y ellos Pues les dijeron Esperen la llamada Esperen la llamada Porque les están cobrando Para ver si Van a negociar O que es lo que van a hacer Acá como usted puede observar Está completamente vacío El punto de taxi De la colonia De la Kennedy Al centro De la capital Del centro La colonia De la Kennedy Donde ellos permanecen Estacionados Esperando Sus pasajeros Que ha sido tradicional Este punto De la Kennedy Aquí en el centro Así es que el llamado De las autoridades Que han iniciado Con esta operación Independencia Para que Los puntos de taxi Que ya están Autorizados Para trabajar De manera De manera Paulotina Que van reaperturando Pues que también Tengan el apoyo De la seguridad Por parte De las autoridades Especialmente La policía militar La fuerza nacional De seguridad El transporte urbano Para evitar Para evitar Toda esta situación Porque Los transportistas Los conductores De taxi De la Kennedy Pues de inmediato Han guardado Las unidades Porque temen Por la vida Así es que Repetimos Grupos antisociales Han llegado Hasta acá A dejar Un teléfono celular Un aparato telefónico Para Negociar El pago O el aumento El pago Del impuesto De guerra Eso es lo que tenemos Acá en este sector Porque Alarmante La situación Se han desaparecido Inmediatamente Los conductores De taxi Del centro De la capital De la Kennedy Al centro Y al centro A la Kennedy Nuestro contacto Completamente indirecto Junto a Manuel Rojas Retorno con ustedes